El gobierno promulgó la ley de modernización del sistema previsional peruano. Esta nueva reforma establece un aumento de la pensión mínima de los jubilados a 600 soles y también la afiliación obligatoria de las personas mayores a 18 años. Además, se agrega la pensión por consumo, es decir, se destinará el 1% del gasto que realicen las personas en sus compras cotidianas a su fondo de jubilación. El aumento de la pensión mínima, que ha sido de 100 soles, regirá a partir de enero de 2025. Asimismo, esta nueva reforma de pensiones bloquea futuros retiros de las AFP, salvo en el caso de un crédito hipotecario. ¡Gracias!